Luego de las recientes fallas que tuvo el sistema de emergencias 911 en sus diferentes cámaras y líneas de denuncias, criminólogos aseveran que este tipo de situaciones no deberían de estar sucediendo, pues esto aumentaría la inseguridad en el país. Aquella empresa que hizo lo que era el registro balístico se fue del país, no hubo registro, después crearon otra y ahí se perdió tiempo y se llevaron todos los archivos. Miren, estas cosas de seguridad nacional, no sé qué tienen que estar haciendo en manos privadas. Esto tiene que ser parte de los entes de investigación del gobierno, o sea, ya sea de la policía, los servicios de inteligencia o estas cosas que están creando nuevamente de defensa y seguridad, que bueno, ya sabemos qué es esto, no tienen que andar en empresas privadas. Miren, es peligroso, ya se supone que está trabajando lo que es la línea telefónica, las cámaras siguen sin funcionar. Asimismo, el criminólogo Borgelsen recalca que este sistema de emergencias debe estar bajo la tutela de algún órgano de seguridad del Estado, pues no es garantía que la seguridad impere cuando no son las personas idóneas quienes se encargan de estas funciones. Es que tienen que estar en poderes, miren, como es que una empresa privada puede saber los movimientos que yo hago, eso debían de meterle hasta una demanda. Pero bueno, aquí como es Alicia, en el País de las Maravillas, reitero, el gobierno tiene que recuperar eso y ser parte del gobierno y no de una empresa privada. Sin duda, si investigan ese contrato, estoy seguro que más cosas pandas vamos a encontrar en estos contratos que siempre hacen sinvergüenzas, perdón, con políticos también sinvergüenzas. Mira, esto tiene que ser rápido, no podemos estar jugando con la seguridad del pueblo hondureño. El comisionado Sánchez, director de la Policía Nacional, ya hizo la solicitud para que se le entregue eso a la policía y que lo manejen personas idóneas. Mira, ahorita tenemos aquí en San Pedro Sula el director del 911. Si hablábamos de aquel reguetonero, creo que con aquí no podemos hablar más. Un salsero, aquel era reguetonero, este salsero. ¿Qué credibilidad puede tener una persona como esta para ir a negociar un contrato con una empresa privada? No, ya creo que aquí andamos bateando. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengibar, les informó Cristian Cerón.